Es inevitable y casi siempre están expuestos a este tipo de ataques. Y sí, hablamos de los ataques racistas que usualmente los daidors reciben de vez en cuando. Y a continuación les mostraré algunos bastante interesantes que los van a indignar. Y bueno, sin más que decir, comencemos con el video. Pero antes no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y ahora sí, comencemos con el video. Número 1. Lisa de Black Bean. A finales del 2018, cuando las chicas se presentaron para los Golden Dees, ellas pasaron por la alfombra roja viéndose espectaculares. Y más tarde estas imágenes se subirían, pero tendrían una extraña reacción. Pues en lugar de alabar la belleza de las chicas, se comenzó a criticar constantemente a Lisa. Y la mayoría de estas críticas y comentarios tenían un tono racial bastante fuerte. Y en todos estos comentarios se la criticaba por su nacionalidad tailandesa. Y esos odiosos comentarios decían que ella sin el maquillaje coreano y sin el cabello rubio no sería tan bonita. Y sí, hubieron comentarios peores, pero estos comentarios no se limitaron solo a personas o internautas coreanos, sino que también en otras comunidades extranjeras se comenzó a criticar a Lisa y dar comentarios muy racistas. Y bueno, la magnitud de estas críticas era tan amplia que comenzó a salir hasta en las noticias de Tailandia. E incluso uno de sus amigos de infancia, Bambam de GOT7, tuvo que hablar para defenderla. Número 2. Holland. Al ser el primer ídolo abiertamente gay, Holland ha tenido que sufrir y sigue sufriendo mucha discriminación. Y prácticamente desde que debutó ha tenido muchos problemas para seguir con su carrera como cualquier artista normal. Y tristemente ha sido discriminado no solo por sus preferencias, sino también por su ascendencia. Es decir, por ser asiático. Y bueno, Holland en el 2019 sacó una página para sus fanáticos. Y en esta página ellos podían mandar su nombre y tener un saludo personalizado de Holland. Pero varios antifans empezaron a usar esta página en contra de él y le enviaron varios mensajes homofóbicos y racistas. Y bueno, el problema fue tan fuerte que el mismo Holland tuvo que pedir que ya no hicieran esto. Y claro, también arremetió contra estas personas, haciéndoles ver que no le importaba todas sus críticas. Número 3. Cards. Estos chicos no tuvieron una buena experiencia cuando estuvieron de visita por Brasil. Pues allí los chicos fueron invitados a un programa del mismo país y ciertamente no fue muy grato para ellos. Esto debido a que durante todo el programa el presentador no dejaba de hacer y decir cosas racistas. Desde imitar acento asiático, hacer comentarios fuera de lugar, burlarse de sus invitados. Pero el colmo de todo fue cuando hizo el gesto racista de los ojos rasgados. Y sí, creemos que esta es la entrevista más incómoda que deben haber tenido los chicos. Número 4. Rosé de Black Bean. Y este es por mucho el caso más actual de esta lista. Y esto ocurrió cuando Rosé se encontraba de visita por Nueva York y fue casualmente a un evento de la NBA. Y claro, ella tranquilamente estaba disfrutando del partido de básquetbol. Pero de inmediato comenzó a llamar mucho la atención. Así que cuando salió del lugar, tanto fanáticos como personas que no sabían quién era se reunieron en la entrada para verla. Y sí, quienes no la conocían se comenzaron a preguntar quién era y por qué tantas personas llegaron solo para verla. Pero entre toda esa multitud estuvo una persona bastante molesta, la cual comenzó a hacer comentarios racistas. Y esta persona comenzó a preguntar en voz alta y con gritos ¿Quién es? ¿Quién es? para luego gritar Lin Lin en forma de pregunta. Y pues para quienes no sepan, este sonido o frase se usa de forma despectiva contra los asiáticos. Así que varios fanáticos locales estaban muy preocupados de que Rosé haya escuchado tal vez a este hombre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, Dios mío! Número 5. TXT. Cuando los chicos llevaban poco tiempo de haber debutado, fueron a hacer una que otra promoción por Estados Unidos. Y allí fue cuando en junio fueron invitados al concierto de iHear Radio. Y justamente en la alfombra roja de este evento fue cuando los chicos fueron invadidos por un sinfín de comentarios racistas. Esto por parte de los periodistas y fotógrafos quienes les pedían cosas como «Posa como un asiático» o «Acércate como un asiático». O ser simplemente irrespetuosos al llamarlos BTS Junior o pronunciar mal su nombre de grupo. Y sí, los fanáticos mostraron su indignación en redes sociales y le pidieron al evento que se disculpe formalmente. Más tarde los creadores del evento se disculparían y dirían que no tienen relación con este fotógrafo malintencionado. Pero para los fanáticos estas disculpas fueron totalmente insuficientes. Pues no había sido una buena disculpa y no fue solo un fotógrafo sino que fueron varios y también periodistas. Número 6. BTS. Al ser BTS, la banda más conocida de K-Pop a nivel mundial ciertamente recibe muchos pero muchos ataques racistas. Pero hubo un caso en específico que fue el más sonado a nivel internacional y que hasta celebridades se involucraron. A principios de año, el conductor de radio de origen alemán, Matthias Matuschik, hizo unos comentarios de imperdonables sobre BTS. Y pues cuando en su programa de radio, este conductor habló sobre BTS, hizo varias referencias al COVID. También dijo que era una blasfemia que BTS tuviera un especial en MTV. Y que también hayan hecho un cover de Coldplay diciendo que arruinaron la canción. Luego los menospreció y como si no fuera poco, le sugirió irse 20 años a Corea del Norte. Y claro, hubo tanta indignación por parte de los fanáticos y no fanáticos debido a estos comentarios racistas. Que la emisora se vio obligada a pedir disculpas o bueno, lo que ellos llamaron una disculpa. Pero en realidad, solo se estaban justificando y no había tal disculpa. Y bueno, esta indignación llegó a una escala tan grande que hasta sus amigos famosos comenzaron a protestar por esto. Y entre quienes se hicieron presentes para defender a BTS, estuvieron Helsing, Max, Love y otros tantos más. Entre ellos, algunos periodistas y demás personas que habían conocido en persona a BTS. Y bueno, todos ellos se reunieron en protesta a decir que el racismo no es una opinión. Número 7. Jessica X Girl Generation. Y bueno, ¿quién pensaría que estas fotografías iban a ser vistas desde un lado tan perverso? Y pues en las siguientes fotografías nosotros vemos solo a dos buenos amigos, entre ellos Jessica y Estefan Marbury. El cual es un jugador de baloncesto conocido. Y bueno, ellos habían publicado algunas selfies de ellos dos sonriendo, pero los comentarios no se hicieron esperar. Y los internautas comenzaron a sexualizar a las dos celebridades. Y diciendo que los dos posiblemente estén manteniendo relaciones íntimas. Y estos comentarios iban acompañados de chistes muy racistas que hacían referencia al cuerpo de Estefan. Y sí, todos y cada uno de estos comentarios eran totalmente asquerosos. Y ahora, si te gustó el video, suscríbete y activa las notificaciones. Y como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y los saludos de hoy son para... LG LED, GATA K-Pop, Isis, Jasmín, Hernández Sanchez, BTS, Dominación, The World, Mary, Dai Guzmán, ARMY Forever, K-Pop, Mari Mochi, John Jean Coop, Love the World, Twice, Nubia Cruz, Par Jimin, Anna Karen, Eva ARMY, Brianna López, Silvia Romero, Silvia Córdoba, Karen Panza, Alejandra Bonilla.